Hola, soy Pedro Gómez. Hoy te quiero presentar la 250 gasolina con el paquete Sport. Como podéis apreciar, el paquete Sport ya viene con la parrilla de diamante, viene con acabados en rojo también, esta unidad en concreto es en gris montaña, que es un opcional. Viene también con llantas de 5 radios AMG de 18 pulgadas, en el Flyman Sport, los laterales. Luego en el interior viene con el acabado AMG, tapizado de símil de cuero, laterales y cabezal, y símil de alcantara, la parte central. Cambio automático, las levas en el volante, los insertos en rojo también, la parte trasera, los cinturones también vienen en rojo. Aquí que podéis ver también en la parte inferior, que lleva también esa línea roja. Muy bien, pues ya conocéis un poquito mejor el A250, si queréis obtener más información podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web. Muchas gracias. 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 Gracias.